Bienvenidos a un nuevo curso en esta, la Academia del Quant. Una vez más nos toca emprender juntos un nuevo viaje de conocimiento. En este curso profundizaremos en los fundamentos matemáticos que sustentan al aprendizaje automático. Descubrirás cómo el álgebra lineal guarda una profunda relación con el Machine Learning y es una pieza clave, para comprender el funcionamiento de cada uno de sus algoritmos. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. Se utiliza en muchas áreas como la física, la ingeniería, la informática y especialmente en el aprendizaje automático. Algunos de los conceptos fundamentales del álgebra lineal incluyen vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, valores y vectores propios, entre otros. Cada uno de estos objetos matemáticos nos ayudan a desarrollar nuestros modelos y a crear las optimizaciones necesarias para crear predicciones sobre nuestros datos. La importancia del álgebra lineal en el Machine Learning es que es esencial para el desarrollo y la implementación de muchos de estos algoritmos. Muchos algoritmos de aprendizaje automático, como la regresión lineal, el PCA, análisis de componentes principales, descomposición de matrices, e incluso la propagación de las redes neuronales, se basan en conceptos y técnicas del álgebra lineal. Por lo tanto, es fundamental tener una comprensión sólida de los conceptos y las técnicas del álgebra lineal para aplicar el aprendizaje automático de manera efectiva. En este curso, tendremos como objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda y práctica de los conceptos y las técnicas del álgebra lineal. Este no es un curso formal de matemáticas, es un curso práctico en el que aprenderás a operar y a realizar operaciones del álgebra lineal para poder aplicarlas al Machine Learning. Por lo tanto, no llevaremos un rigor matemático. Al final del curso, se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar el álgebra lineal a la resolución de problemas de aprendizaje automático, así como de implementar y analizar soluciones de Machine Learning. Además, se espera que los estudiantes adquieran habilidades prácticas en la programación del álgebra lineal en Python y en la visualización de los resultados obtenidos. Este es un poco el outline del curso. Obviamente, cada punto tiene un poco más de subtemas en cada parte y un poco más extenso, pero este es el resumen. En la primera sección del curso, nos encargaremos de atender los conceptos fundamentales del álgebra lineal, de entender los objetos matemáticos con los cuales estaremos jugando para desarrollar nuestros modelos, como son los vectores, las matrices, las operaciones entre ellos y las transformaciones lineales. Posteriormente, pasaremos a la descomposición y factorización de matrices, obtención de valores y vectores propios, descomposición de valores singulares, que son una base fundamental del Machine Learning y los algoritmos. Finalmente, aplicaremos todo lo aprendido a algoritmos de Machine Learning, como es la regresión lineal, análisis de componentes principales, clasificación, clustering y mucho más. Espero que disfrutes este curso, como has disfrutado a los demás. Suscríbete, dale like y sin más, vamos a comenzar.